1 y estamos nuevamente señores estamos nuevamente si, aquí vamos de nuevo con otro con otro video más así es señores y señores decirle que estamos en un video más la misma entrada por supuesto pero no vamos para el mismo hogar si, vamos por el mismo camino pero no para la misma casa correctamente, así que aquí vamos con Diosito siempre, porque nos ha permitido otro día más y aquí andamos en otro a dejar otro paquete más a otra familia que lo necesita y pues el día de ahora unos familiares de Carmelo van a ser los afortunados y pues aquí vamos ya a dejarle lo que es con todos los poderes es correcto primero Dios que nos reciban de brazos abiertos así es así que aquí vamos gente aquí vamos a tomar leche ¿no están? bien, aquí están buenos días permiso usted es la niña Crescencia la familiar de Carmelo hoy la llamo en otra casa Carmelo buenas lo ponía y lo ponía y lo tapaba con hojas de almendras y rápido se le maduraba como en cinco días ya estaban listos ya como el horno mantiene lo caliente sí hijo sí y el mango rapidito ya vamos para adelante vengan por acá que por ahí está algo oscuro sí, está oscuro sí, venganse ay, torteando hasta ahorita ya lo volvimos a hallar de vuelta aquí ya lo volvimos a hallar aquí desde aquí me pueden hallar en otro lado ahí está el hombre vaya niña Crescencia mire que aquí este le vinimos en aquí está más claro pase por aquí porque mire más claro todavía quiere un parecido con Mercedes va que sí tiene un parecido bien grande una personita pues se comunicó conmigo y me dice yo vengo de Estados Unidos cómo no me dice yo le platiqué a la personita de que yo iba a venir a Calpa y dije que si ella miraba bien que pudiéramos ayudar a algunas personas que tuvieran alguna necesidad digamos una librita de arroz entonces me dice que sí entonces yo le voy a entregar ese paquete en nombre de esta persona valorado en 25 dólares el paquetito sí, ahí viene frijolito prácticamente casi todos los granos básicos los granos básicos ya frijolito sabe cómo los hacen y en esta le traigo lejilla jabón rinzo y un suavitel y un suavitel el paquetito está valorado en 30 dólares gracias a usted así es que muchas gracias muchas gracias a ustedes porque ustedes han propuesto por nosotros y nosotros a usted hasta ahora hasta aquí y este sí ya lo conocen ah ya reconocido por esta zona sí, no, yo soy de Oriente yo soy de Morazán si no sé si lo has escuchado mencionar ando como unas 5 o 6 horas de distancia en carro de aquí para allá ando de punta a punta prácticamente porque él me acabo de preguntar y él dice que la frontera de Guatemala aquí está cerca entonces es que está cerca imagínense yo tengo que correr todo para allá para el otro lado todo el Salvador tiene que cruzar de frontera a frontera prácticamente porque allá queda cerquita la frontera de Honduras la que le llaman a la Matillo ajá imagínense allá queda cerquita la frontera de la Matillo usted anda con él sí, yo ando yo ando con él la ando acompañando así es que así que gracias por recibirlo y esperándome Dios pues este paquetito le haya caído como agua de mayo como nosotros decimos porque si uno es podre si la verdad que nosotros es un gusto poder ayudar nosotros tenemos un canal que se llama Sandrita VG entonces nosotros hacemos llegar algunas cantidades de víveres de esta parte y a veces de otra cantidad y todo depende como vaya evolucionando pues lo que uno tiene verdad para poder aportar y con nosotros pues hay muchas personas hay algunas personas que se comunican y nos dicen mire le quiero que le lleven un paquetito de víveres a una persona o a veces dicen que le mande dinero en efectivo todo depende de la persona y como yo siempre digo de que pedir no es malo sí yo siempre yo siempre digo en los videos yo pido para ayudar a algunas personas yo no pido para mí yo no pido para mí porque yo no es que tengo pero si yo hoy no lo necesito no voy a agarrar lo que alguna otra personita lo pueda necesitar porque yo yo pienso así entonces tomamos a bien pues quedarme por aquí un par de días en este lugar por acá y para poder entregar algunos algunos víver a algunas personitas que tienen pues de una manera o de otra alguna dificultad para poder ir a comprar sus dos libritas de frijoles entonces me extraña es mi manera de pensar así es que como le digo la persona se comunicó conmigo pero la personita es hasta California esta personita que se comunicó y le doy las gracias a ella por por ese noble corazón ella es de Guatemala es de Guatemala es de Guatemala la personita es de Guatemala pues dígale que gracias que ella se acordaba la conocemos pero bien que usted está que él anda con Juancito así que yo es el propio guía por aquí de este lado ese es el guía de turistas que andamos ahora algo con este cálculo malo pero venimos llegando yo lo voy a hacer mi esposa se llama Sandrita así llama mi esposa carmelo carcamo el hombre de los ríos como lo considera él usted siempre se anda en los ríos le hace honor al nombre o no le hace honor al nombre no él solo bañarse va pero yo cada vez que he venido siempre lo hallado en el río vigiando y él anda afuera haciendo sus andadas y que tal se porta el muchacho se porta bien como un sobrino sobrino suyo bien así tiene un rasgo bien parecido entonces así que nosotros pues aquí andamos con la visita de médicos los vamos a pasar a retirar de este video gracias por acompañarnos y recibirnos aquí en su miel de hogar se les aprecia mucho la verdad por siempre este abrir las puertas cuando uno pues llega hay muchas personas porque cuando ven una cámara lo que hace pues esconderse aunque estén necesitados de una ayuda la mayoría en veces yo conozco personas que mejor se encierran y no dan la cara correcto y a veces están no estamos diciendo que tienen que sí o sí permitir que uno lo grabe pero imagínese madrecita este ahorita la estamos grabando a usted imagínese que haya otra persona que la van a ver y diga quiero que me le van a dejar un paquete de víveres a esta madrecita que la vimos en tal video imagínese madre significaría que usted estaría siendo beneficiada el día de ahorita y probablemente al futuro sería una bendición entonces yo pienso que nosotros los seres humanos debiéramos de pensar de una manera positiva pensar de que si hoy a usted le llegó esta bendición no sabemos si es que un par de semanas le venga a llegar a otra y tal vez entre otra semana otra y sucesivamente verdad entonces de eso se trata entonces yo pienso de que el grabar el video no es con una mala intención es buscando la manera de que las personas que vean el video vean la necesidad que hay de las personas que no tienen para poder comprar los víveres y yo por eso esa es mi manera de pensar yo pienso que si como digo si a mi me van a grabar y necesito ir al médico y me van a hacer un video tal vez alguien te mande unos 10 pesos para que vayas a la clínica mañana yo me dejo grabar ¿sabe por qué? y que tal y nomás terminan de grabar el video y se comunican y dicen ve a darle esto entonces uno tiene que usar la lógica si porque a veces nosotros como siempre hemos dicho nosotros solo un puente para las familias necesitadas y que tal nosotros estamos grabando este video mañana dice un suscriptor miren me hacen el favor de llevarle un paquete a esta persona y pues uno lo hace con gusto y hay muchas personas que evitan al ser grabado y la ayuda pues la están alejando de ellos de ellos mismos es correcto porque nosotros tuvimos un caso de una personita que dijo que no había tenido un regalo de navidad entonces viene una personita que es de gran corazón con nosotros que los quiere y nosotros también queremos a esta personita y le tomó una screenshot le tomó una foto al video y dijo en el instante contactense con esta persona y me le van a mandar este regalo sin mentira hoy se contactó ella con nosotros en la tarde lo contactamos nosotros con la personita en la misma tarde le hicimos llegar la bendición que esta persona los mandó a nosotros que belleza fue una respuesta de inmediato y que la persona dijo no estaba pidiendo regalos sino que solamente dijo que ella no había podido recibir regalos de navidad fue lo único esa palabra le abrió camino esa palabra le abrió el corazón a esta persona y mire le mandó para su regalito de navidad a esta personita y bendito sea así es que bueno mucho gusto muchas gracias muchísimas gracias por haberlo recibido que Dios me la bendiga Carmelo gracias igualmente nos vamos a pasar a retirar y nos vemos bendiciones para todos Dios me los bendiga